Desarticulan presunta banda, acusada de asaltar agencias bancarias en Guayaquil. Luego de siete allanamientos, se detuvo a cinco personas. Les mostraremos su modus operandi. Enseguida, un joven de 22 años está desaparecido desde el pasado 5 de agosto. Su madre, quien lo busca, desesperadamente. Cámaras de seguridad registraron el accionar de varios delincuentes cuando ingresaron a robar un restaurante. Se llevaron el dinero y pertenencias de los clientes. Legisladores de Alianza País proponen la creación de una comisión que constate los supuestos daños de la refinería de Esmeraldas. La oposición anuncia acciones en contra de quienes estaban al frente del proyecto. En lo internacional, se agudiza la situación en Venezuela. Treinta y siete muertos dejó el motín en una cárcel y una militar se rebeló contra el régimen de Nicolás Maduro. Así empieza la noticia, emisión estelar. Amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos. La policía desarticuló una banda delictiva que estaría involucrada en el robo a algunos bancos en Guayaquil. Durante el operativo, se logró capturar a cinco sujetos que aparecen en los videos que ayudaron en las tareas de investigación. Veamos cómo era su modus operandi. Eran avesados y sometían hasta los guardias. Ese robo lo cometieron en enero de ese año, en una agencia bancaria en la vía Daule, donde se llevaron 10 mil dólares en una mochila y el resto en una funda plástica grande. Ya en el mes de mayo, en la ciudadela Alborada, el monto de los sustraídos fue de 50 mil dólares. Estos antisociales usaban gorras y mascarillas cuando sacaban las armas de fuego. El último caso en que fueron registrados por cámaras de vigilancia fue en la vía Daule, donde solo pudieron llevarse mil dólares. El combo que utilizaron en ese lugar no les sirvió para llegar hasta las cajeras. Pero les siguieron los pasos durante cuatro meses. Y desarticularon la agrupación delictiva, encontrando algunas evidencias. Los identificaron por la vestimenta que utilizaban para robar y que coincidían con la que usaban para subir a las redes sociales. Tenían en su poder ocho armas de fuego, entre pistolas y revólveres, además de municiones. Uno de ellos fue aprehendido con ayuda de la policía chilena. Alex Iván A.B., adias Alex, en la República de Chile. Producto de la investigación realizada después de los acontecimientos mencionados, se procedió a realizar una difusión azul. Y este ciudadano fue encontrado allá, lugar donde esta banda procedía a refugiarse después de cada evento delictual, para posterior, venir de poco cada uno de ellos al Ecuador. Fue el operativo Fortaleza 44, en el que realizaron ocho allanamientos en diferentes sectores de Guayaquil y en el cantón Daune. Tenemos varios indicios, entre ellos los videos de las entidades bancarias, donde justamente se ve a los miembros de esta organización cometer sus ilícitos. Para ello, utilizaban armas de fuego, amedrentaban a sus víctimas, amedrentaban a los guardias de seguridad y procedían a cometer este ilícito. A los cinco detenidos los procesarán según la institución del orden, por delitos como roba a personas, asociación ilícita y roba a entidades financieras, informó Charlie Pisa. Cámaras de seguridad registraron el accionar de varios delincuentes cuando ingresaron a robar en un restaurante en Quito. Los sujetos se llevaron dinero y pertenencias de los clientes. A las cámaras no se les escapó ningún detalle. Fueron filmados desde cuando llegan al restaurante. En primera instancia se observa a los cuatro amigos arribar como algo apurados. Por segundos se paran. Cuando todos están en posesión, ingresan al local, al interior. Una de las meseras les da la bienvenida y empieza todo. De los lugares confirmados nosotros somos el segundo. A las ocho de la noche se les identifica en Quito, en un restaurante en Lagranados. A las ocho y media están aquí. De los cuatro, uno se va directamente a la caja. Obliga al encargado a abrir y se apodera de 180 dólares. Los otros empiezan a desvalijar a los clientes, quienes ante la amenaza de que tiren del gatillo, no ponen resistencia. El robo dura de 45 a 50 segundos. En este tiempo abrieron carteras, se apoderaron de celulares, relojes, incluso joyas. Una persona se acerca inicialmente hacia la barra, distrayendo al administrador, diciendo que necesita una reserva. Luego él procede a acercarse a la parte de atrás de la barra, amenazándole al administrador con una arma, un pequeño revólver plateado. Cuando están en plena acción, uno de los comensales decide escapar, aprovechando que la puerta se abre. En ese momento los sospechosos van atrás del joven y todos abandonan el local. La acción valiente del cliente ayuda a terminar con el robo y muchos se salvaron de ser amenazados, incluso de perder artículos de valor. En dirección hacia la Francisco de Rezano, donde se suben en una camioneta negra sin placas, con vidrios polarizados. Estiman que el robo a los clientes ascendería a los 2.500 dólares. A eso hay que sumar el trauma, a que le apunten con arma de fuego, insultos y malos tratos, que son parte del escenario delictivo. Segundos que quedan grabados en la memoria de quienes llegaron a disfrutar de un buen plato. Pero el apetito se convirtió en segundos de angustia. En Quito informó Iván Casamín. Cámaras instaladas en una estación de servicio captaron el asalto a dos de los despachadores del negocio en el Cantón La Troncal, en la provincia de Cañar. Los delincuentes tardaron un minuto en desvalijar a sus víctimas. Desde este ángulo se aprecia la llegada de tres delincuentes en dos motocicletas. Uno de ellos se baja y corre a someter al despachador y un cliente en la isla contigua. Mientras el video principal permite observar a los otros dos pillos desvalijando al otro encargado y obligando al cliente a recostarse en el piso. Mientras los asaltantes centraban su atención en el despachador, el dueño del vehículo aparentemente esconde sus pertenencias bajo el automóvil. Luego llega otro cliente, pero al percatarse de lo que ocurría, consigue retirarse del sitio. Acto seguido, los antisociales huyen con el botín, con dirección desconocida. El atraco duró solo 62 segundos. Y ocurrió en la ciudad de La Troncal. Informó Ítalo Ruiz. Fue desarticulada una organización delictiva dedicada al asalto y robo en los distintos ejes viales aledaños del Cantón Durán en la provincia del Guayas. Según las autoridades, los videos de algunos buses de transportación sirvieron como evidencia para capturar a los sospechosos. En el video se divisa como sujetos con armas en mano, amedrentan a los pasajeros de este bus de transportación pública. Se trata de la evidencia que utilizó la Policía Nacional en la zona 5 para dar con un grupo de sospechosos que habrían asaltado varios buses y que operaban específicamente en los ejes viales, cercanos al Cantón Durán. Realiza la operación Fortaleza 43, mediante la cual se desarticula una presunta organización dedicada al asalto y robo a mano armada en ejes viales. Aseguran que fueron varios meses de investigaciones que profundizaron las acciones por parte de los gendarmes. Esto hizo que se tuviera la ruta para llegar hasta los ahora detenidos. Y después de haber realizado dos meses de investigación que empezaron en el mes de junio, es con la finalidad de localizar, ubicar y detener a esta organización delictiva. Es por ello que se intensifican los operativos sigilosos para atrapar a aquellos que cometen este tipo de delitos. Dentro de los detenidos tenemos a Martín G., quien presenta siete detenciones. Dani B. tiene registrados cinco detenciones. Fernando A., siete detenciones y un menor de edad. Informó Julio César Saona. En otro ámbito de la información, legisladores de país propusieron la creación de una comisión que constate los supuestos daños que sufre la repotenciada refinería de Esmeraldas. No descartan llamar a los ministros encargados del sector estratégico para que rindan cuentas sobre el tema. En la oposición se anuncian acciones en contra de quienes estaban al frente del proyecto. El anuncio lo hace la legisladora Marcela Guiñaga. Crear una comisión que viaje a Esmeraldas para constatar los supuestos daños de la recientemente repotenciada refinería de Esmeraldas. Voy a conversar con mis compañeros y hablaré también con el señor presidente a fin de que una comisión podamos trasladarnos a verificar aquellos supuestos daños hoy y mal estado de la refinería. Esto a pesar de que fue el mismo presidente de la república quien anunció la situación crítica en la que se encontraría la refinería. Qué lástima que el mal proceder de unos cuantos haya afectado a la reputación de este sector que es puntal en el desarrollo nacional. Que no es desconfiar de la palabra del presidente pero que es necesario revisar in situ la situación y si es necesario empezar un proceso de fiscalización pero en país aclaran que los llamados a responder son los ministros del actual gobierno. Eso lo dijo el presidente pero nosotros como legisladores podemos fiscalizar. ¿Y dudar de la palabra del presidente al presidente? No lo voy a dudar pero sí voy a ejercer mi derecho para la función que ha sido electa que es ser legisladora para legislar y para fiscalizar. El vicepresidente de la república también a través de su cuenta de Twitter ha manifestado que estaba al 98% de su capacidad hasta mayo de este año antes del inicio de gestión del nuevo gobierno. Mientras tanto en la oposición hacen anuncios de fiscalización a los anteriores ministros y aquí incluyen al vicepresidente de la república. Nuevamente hay una responsabilidad política en la refinería de Esmeraldas. Hago un llamado a que analicen lo que está sucediendo y a decirle al presidente de la república que Esmeraldas tiene serios problemas con la refinería. En la oposición anuncian que conjuntamente con el proceso de fiscalización y presentarán una demanda penal para que los responsables de esta situación que vive la refinería respondan ante la justicia. Informo Javier Gallo. El gobierno, el sector de la transportación y la sociedad civil firmaron un acuerdo nacional por la seguridad vial que busca reducir la siniestralidad y la mortalidad en las vías del país. El pacto fue firmado durante la reunión entre el presidente Lenín Moreno y representantes de los transportistas. El presidente de la república Lenín Moreno mantuvo una reunión con el sector de los transportistas en marco de la firma del pacto de seguridad vial con el objetivo de reducir los índices de accidentabilidad pues en lo que va del 2017 ha dejado como saldo más de mil fallecidos. Para evitar que se sigan perdiendo sagradas vidas. Si bien el sector reconoce parte de su responsabilidad en los siniestros manifiesta que se debe revisar, retomar el curso de conducción para quienes saquen por primera vez la licencia. También los grandes responsables de estos accidentes de tránsito son los vehículos particulares. Y entonces la responsabilidad compartida debe estar desde el momento en que el Estado ecuatoriano quitó esa obligatoriedad para que realicen los cursos de conducción los no profesionales. Me parece un error terrible, o sea, una persona que toma un vehículo tiene una responsabilidad tan pero tan grande que no capacitarle, que no orientarle, que no sirve inclusive que no medir cierto tipo de condiciones psicológicas. Una persona excesivamente violenta no puede estar en un volante. El planteamiento correcto me parece que es retomar estos cursos pero que sería el Ministerio del Transporte quien califique estas escuelas y también regule los precios, de tal manera que no sean prohibitivos y menos aún que se genere nuevamente un monopolio de que solo una empresa dé esos cursos. El presidente de la Judicatura también estuvo en la reunión y habló de la importancia de que a través de reforma legal se cree la figura de juzgamiento en ausencia en materia de tránsito. Entonces podría reformarse la ley para que también en estos temas que son del día a día el irresponsable que produce un delito y se fuga igualmente el proceso penal no se detenga. Manifestaron que los diálogos continuarán y mostraron su apoyo a esta iniciativa. El mensaje de la transportación ha sido apoyar fervientemente este pacto. Informó Alison Corral. Un joven de 22 años está desaparecido desde el pasado 5 de agosto. Su madre, quien lo busca desesperadamente, ya presentó la denuncia respectiva y asegura que no descansará hasta encontrarlo. Yo soy la madre. Necesito de vuelta a mi hijo. Quiero verlo. Por favor, ayúdenme. Estoy desesperada. No come, no duerme. Y lo único que la sostiene es la fe. Desde el 5 de agosto, su hijo está desaparecido. El 10 de agosto, a las 7 y media de la noche, me llama la conviviente de él. Me dice, señora Nancy, la llamo para agradecerle todo lo que ha hecho por mí, por pagarme los estudios. Y si sabe que yo ya no estoy con Lindon, ya me separé. Le digo, ¿y qué pasó? No, dice, ya no nos entendíamos, así que me separé. Y ¿dónde está mi hijo? No sé, llámelo por teléfono. Desde ese momento, insistentemente lo llamaba, sin tener respuesta. Yo voy a encontrar mi hijo. Así sea lo que sea, yo voy a escarbar bajo las piedras, pero a mí me devuelven mi hijo. Yo no sé hasta cuándo voy a aguantar. Solamente Dios me da la fortaleza. La unidad de desaparecidos de la DINASED está en su búsqueda. El 5 de agosto, el joven está desaparecido y no da ningún tipo de comunicación. Actualmente lo que consta es que la DINASED haga la respectiva investigación conjuntamente con la fiscalía, para así de esta manera llegar a la conclusión y que aparezca el joven que está actualmente desaparecido. Si usted tiene alguna información sobre el paradero de Lindon Johnson Nieves Borillo, comunicarse al 099-6154-49 con la señora Nancy Borillo, madre del joven. Es que va a aparecer, tiene que aparecer, me lo tienen, si alguien lo tiene, me lo tienen que devolver. Es mi hijo y yo no voy a parar, tienen que darme a mi hijo. Informó Pilar Vera. Este jueves inicia la romería de la Virgen del Cisne en la provincia de Loja. En su primer tramo se espera la llegada de miles de fieles. La peregrinación durará tres días. Todos ya se encuentran en la Basílica del Cisne, para lo que será una de las muestras de fe más grandes del sur del país. Y es que la romería de la Virgen del Cisne comienza este 17 de agosto con la salida desde el Cisne hasta San Pedro de la Bendita, en donde es su primera parada. Yo vengo, vengo a visitarla, a darle gracias y a pedirle que me siga ayudando. Yo tengo la vida, vive en ella. Nosotros siempre venimos a ofrecerle nuestra vida, a pedir por nuestra familia, a nuestros hijos, el bienestar familiar más que todo. Todos por un solo objetivo, el amor a la Madre de Dios. Por los milagros recibidos y por cumplir promesas, de todos los rincones del país se apuestan estos días para permanecer al lado de la Virgen María. Nosotros venimos como 20 años consecutivamente, y cuando era estudiante y adolescente yo venía a las caminatas y todo eso, las romerías. El contingente por parte de los organismos de socorro se encuentra ya listo. Diecientos cincuenta policías y la logística de tres UMAC, dos TERICS, seis motocicletas y dos vehículos patrulleros. El año pasado la presencia de los fieles superó los dos millones en los tres tramos, y se espera que durante esta romería aumente. También se recomienda a los peregrinos llegar con todas las precauciones necesarias. Optimistas por el mismo hecho de que es ella la que convoca, la que invita a la Santísima Virgen. En Loja, informó Marcela Constante. Además, conozca la historia de un adulto mayor de ochenta años que necesita ayuda para mejorar su condición de vida. De regreso para presentarles la historia de don Manuel Zambrano Ríos, un adulto mayor de ochenta años de edad, quien vive en la cooperativa Valerio Estacio al noroeste de Guayaquil. Él pide ayuda para poder conseguir otra vivienda que le permita una mejor movilidad, pues no posee los recursos económicos ni cuenta con el apoyo de algún familiar. La soledad parece ser su única compañía. Le queda la valentía como motivación para salir adelante. A pesar de las múltiples necesidades que tiene don Manuel Zambrano, un adulto mayor cuyas piernas ya se encuentran frágiles, debilitadas por el recorrido al que se somete todas las mañanas para encontrar el sustento diario. Andando en la calle, pido caridad. Por ahí, por ahí tengo, ya veo aquí mismo tengo que salir a comer, aquí no hay comida. A veces estoy tres, cuatro días, cinco días, una semana, y ahí traigo algo por ahí para tener que comer alguna cosa. Está en búsqueda de una mano amiga que le pueda ayudar a conseguir una vivienda, mejore su calidad de vida y no deteriore su estado de salud, pues cada día es más difícil para él realizar tareas, especialmente subir la loma para llegar a su hogar. Esto le ha causado algunas lesiones en su cuerpo. Se me cae la casa. Tengo que a veces quedarme en la calle. Por ahí pido comida. ¿Pide comida? Por ahí puede caridad, me regala. Yo te me pongo, y la gente dice, no, yo era abuelito. Su voz se quebranta al pedir ayuda. Por ello, con un cartel en mano, sale a la calle sin rumbo fijo y con la esperanza de recaudar algo con lo que pueda subsistir. Es un conmovedor reflejo de la vejez cuando se está solo, pero sigue en pie de lucha, a la espera de un alma caritativa que contribuya. Una niña falleció presuntamente intoxicada y al menos otra se encuentra hospitalizada, al parecer, por la misma causa en el Cantón Naranjal, en la provincia del Guayas. Aparentemente, las menores habrían consumido alimentos en mal estado. Las autoridades investigan el caso. La alerta se dio la tarde de este miércoles, luego que corriera el rumor de que la ingesta de un alimento aparentemente en mal estado habría enviado a al menos dos alumnas de un establecimiento educativo a la sala de emergencias de un hospital del Cantón Naranjal. Denunciado el caso, la Fiscalía inició las investigaciones, estableciendo hasta ahora y de forma preliminar el fallecimiento de una de las menores. Fuimos inmediatamente al hospital para recabar la información. Efectivamente, encontramos el cuerpo inerte de una menor de edad, la cual se hizo levantamiento de cadáver, se la trasladó aquí a la morgue, donde se pidió la colaboración del médico forense. Delegados de la gobernación se dirigieron al centro educativo en el que se presentó la novedad para tratar de recabar mayores datos. Se han tomado las medidas necesarias, esto es llamar a la unidad de criminalística para que recoja los vestigios, en este caso bajo la información que ha dado la madre de la niña, que indica que el alimento que ella consumió se encuentra todavía en el domicilio, lo cual estamos esperando que llegue la unidad de criminalística para que fije la escena. En la localidad, la noticia originó conmoción entre la población, puesto que aún no se han determinado las causas que derivaron en la tragedia. Se han recabado los indicios, esto es recoger muestras, como es del estómago, del hígado y todo lo que se necesita para mandar a hacer el estudio necesario para poder nosotros establecer las causas de la muerte. Se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan mayores detalles, del caso informó Ítalo Ruiz. Pasamos al ámbito internacional, en Venezuela más de 30 personas murieron durante un motín en una cárcel al sur de ese país. Por otro lado, el joven que toca el violín durante las protestas contra el presidente Nicolás Maduro fue liberado tras permanecer 19 días encarcelado. Ocurrió en una cárcel del estado Amazonas, donde desde el cierre de este reportaje, las autoridades informaron de la muerte de 37 internos que formaron parte de un sanguinario motín que tardó varias horas en ser controlado. Además de los fallecidos, se reportaron al menos 14 funcionarios penitenciarios heridos, los cuales fueron trasladados a diferentes hospitales. La Fiscalía Venezolana indicó además que las investigaciones para determinar las causas del motín están ya en curso. Uno de los rostros más populares de la oposición social al presidente Nicolás Maduro, el violinista Willy Arteaga, fue liberado. El joven fue detenido hace 19 días durante una manifestación en Bello Campo por tocar su instrumento musical frente a las fuerzas de seguridad en una actitud que fue considerada como desafiante. Y también en Venezuela, integrantes de las filas militares siguen sumándose a las protestas contra el régimen. Luego de la sublevación de al menos 15 militares en Valencia, hace dos semanas, la alférez de navío Evelyn Andrade López se sumó a la operación David en contra del chavismo. La joven militar publicó un video en redes sociales en el que se declara en rebeldía al gobierno del presidente Nicolás Maduro, informó Ítalo Ruiz. Regresamos al ámbito nacional. La Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad anunció el lanzamiento de su festival El Cóndor de Oro. Para la vigésima novena edición se han reformulado las categorías y reglamentos. La vigésima novena edición de El Cóndor de Oro contará este año con nuevas categorías y reglamentos con el objetivo de encajar en los estándares del Festival de Cannes, el más importante del mundo, en el ámbito de la creatividad. Esta edición se va a llevar a cabo de la mano de Lions Edit, que es el universo representante en el Ecuador de Cannes para este evento. Las inscripciones de las piezas concursantes podrán efectuarse entre los próximos 18 de agosto y 18 de septiembre. Comenzamos con Lions Edit, luego vendrán las conferencias del Cóndor y por último hemos hecho contacto con Hyper Iceland, que es la escuela de innovación más importante del mundo para que nos den una jornada completa de instrucción. Entre los cambios implementados este año, constan el juzgamiento de las piezas y la apertura total de sus categorías a las firmas participantes. Otra cosa importante del festival son los jueces. Manejaremos una modalidad sumamente interesante que es online y presencial a la vez. Los ganadores de la vigésima novena edición obtendrán su pase al Festival de Cannes. Informó Ítalo Ruiz. Mañana en nuestro segmento sin rastro de la noticia de las 6 horas 30. Familiares buscan a dos adolescentes que desaparecieron cuando se dirigían al colegio. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Tras una serie de rumores sobre el desabastecimiento de combustible que se ha difundido en redes sociales en los últimos días, la empresa pública Petroecuador informa a la ciudadanía que existe normalidad respecto a la provisión de derivados de petróleo. Las tres refinerías que opera Petroecuador, Esmeraldas, La Libertad y Chuchufindi trabajan de acuerdo con su programación y si bien las autoridades hidrocarburíferas anunciaron un paro programado de refinería Esmeraldas, este aún no se efectúa, por lo que de momento se producen derivados de petróleo con normalidad. Se informa que se dispone de un stock suficiente para garantizar el despacho de combustible y gas licuado de petróleo en todo el país. Y cambiamos de tema, la comuna Llano Grande está ubicada en la parroquia Calderón a 18 kilómetros al nororiente de Quito. Es una zona donde antiguamente existieron asentamientos de la cultura quitucaras. Con un clima templado seco, es una región conocida por sus maravillosas artesanías. La Comunidad de Quito En esta ocasión exploraremos la cultura, diversidad y riqueza de la comuna de Llano Grande ubicada en la parroquia Calderón a 18 kilómetros al noroccidente de Quito. Fundada oficialmente el 23 de febrero de 1956, la comuna limita al norte con la quebrada Tamaúco, al sur la quebrada Chaquixcahuayco, al este el río Guayabamba y al oeste la Panamericana Norte. Registros del siglo XVIII indican que la comuna de Llano Grande era un asentamiento indígena y sus pobladores eran descendientes de los quitucaras. La máxima autoridad era designada por el pueblo y se les conocía como Barayux. Una de las particularidades de aquí es que a la gente mayor se le conoce como tíos y tías, como un signo de respeto. Karina Musso nos va a contar más sobre esto. Vivo 25 años aquí, mis padres, mis abuelos, mis tías, mis primos, toda mi familia es nativa de Llano Grande. Nosotros tenemos aquí los tíos que, tal por respeto, nosotros les conocemos a ellos, a todas las personas adultas, en donde nosotros les tenemos sus apodos, entonces nosotros les conocemos más por los apodos que por los nombres. Nosotros les conocemos a todos por las obras que han hecho o los trabajos que han hecho aquí en Llano Grande. El tío Salchicha es uno de los más reconocidos que tenemos aquí, que es que aún tiene la tradición de bordar los anacos de Llano Grande auténticos de aquí. A Miguel Musso, que le conocemos como payaso, es un personaje auténtico de aquí. A él se le dice que más o menos cuando él estudiaba en la escuela, la mamá le había comprado un pantalón y unos zapatos muy grandes, entonces por eso de ahí viene su apodo. Él es el único que no ha venido, tal vez, heredado de sus padres, porque todos los tíos vienen heredados de sus padres, de sus abuelitas. Entonces él es el único que heredó por su propia, tal vez por un pequeño abuelo. Así nos despedimos. Enseguida copa. Buenas noches.